Mi nombre es Romy Trujillo y curso el noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Agrónoma. Siempre tuve inclinación a la investigación de plantas, que es lo que me gustó mucho. Mi ingeniero agrónomo tiene gran amplitud de trabajos, no solo en campo, sino también como investigador. Elegí UPAO por la infraestructura que tiene, la tecnología de sus laboratorios y la plana docente. En el caso que quisieran estudiar agronomía, sería bueno que visiten la universidad y puedan conocer sus laboratorios, el fondo que nos ofrecen para realizar prácticas. Mayormente un ingeniero agrónomo no solo está en campo, sino también puede ser un investigador. Y esta universidad le ofrece todas las herramientas para poder desarrollarlas. Gracias por ver el video.